Durante las últimas semanas, los casos de las ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate o falsos positivos han vuelto a ser noticia. Todo por cuenta de una petición de la Fiscalía de imputar al general en retiro Mario Montoya por, presuntamente, determinar el asesinato de 104 civiles entre 2007 y 2008, mientras fue comandante del Ejército. ¿Por qué esta imputación es histórica? En El Espectador les explicamos cómo se llegó hasta este punto y qué podría significar, en materia judicial, la intervención de la Fiscalía en el proceso que, hasta hace poco, se pensaba era de competencia exclusiva de la Jurisdicción Especial para la Paz. Estos son hechos sin precedentes, principalmente por dos razones. La primera es que Montoya sería el oficial de más alto rango en ser vinculado formalmente a una investigación penal por falsos positivos. La segunda es que sería la primera persona a quien, estando sometido a la JEP, se le imputan cargos en la justicia ordinaria por los mismos hechos. Es decir, a la par que la justicia transicional avance en su caso, la Fiscalía rompe el paradigma de que quienes entran a la JEP solo pueden ser procesados allí y aquí hay una discusión jurídica. Muchas de las víctimas, al conocer que la Fiscalía pretendía imputar a Montoya, celebraron una intención, pues desde 2016 el ente investigador ha anunciado decisiones similares. Bueno, nosotros como víctimas, yo como víctima estoy esperando de que él diga una verdad, una verdad plena, una verdad donde nosotros nos sentamos tranquilas y una verdad, una verdad donde el día de mañana nosotros podamos descansar en paz, sabiendo de que el señor Montoya diga la verdad. Bueno, nosotros como víctimas lo que queremos y exigimos al señor Montoya es que acepte los cargos. A nosotros nos dijeron vamos a imputarle cargos porque Fiscalía tiene todos los medios y tiene todas las pruebas para imputarle cargos a Mario Montoya. Nosotros con eso confiábamos en esa imputación cinco años atrás y finalmente no se hizo. El caso de Alfamir Castillo es particular porque los victimarios del asesinato de su hijo fueron dejados en libertad después de acogerse a la JEP. Todavía nosotros, los 6.402 víctimas, no hemos tenido una justicia y no hemos tenido verdad todavía. No la hemos tenido porque al inicio empezamos con unas condenas altas, 46 y 47 años, pero que esas condenas salió el ente de la JEP, y yo vuelvo y lo repito, y todo eso se cayó. Ya todos los militares están en libertad, gozando con sus familias de sus vidas y aquí en Colombia no ha pasado nada. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros como víctimas? Visibilizando que sí pasó y que nuestros familiares fueron asesinados y mientras eso nosotros somos amenazados. Esta no es la primera vez que la Fiscalía anuncia su intención de imputar a Montoya. En 2016, a las víctimas se les prometió iniciar un proceso en la justicia ordinaria. Sin embargo, quedó en el limbo. Primero con unas diligencias que pidió la defensa del general y luego con su sometimiento a la JEP. La primera imputación que se anunció fue en mayo del 2016 y se iba a realizar en junio del 2016 y eran por nueve casos en cinco o seis divisiones del ejército. No lo recuerdo bien en este momento, entre esos también el caso de la Java, que es el caso donde fue asesinado Darbey y el hijo de Alfamir. ¿Qué hechos? Pues claramente se van a presentar los antecedentes de la forma en que se ejercía la comandancia en el Ejército Nacional y la forma en que ejercía la comandancia Mario Montoya en la séptima brigada y en el Comando Conjunto Caribe número uno. Y también cómo era la política de comando, cuáles eran las órdenes que existían por parte del Ejército Nacional, cuál es el universo de denuncias que desde el 2005 se vienen dando por parte de organizaciones sociales, por parte del Ministerio Público, organismos internacionales como Naciones Unidas, gobernaciones, otro tipo de autoridades y obviamente organizaciones sociales y derechos humanos que van indicando que el Ejército Nacional está asesinando civiles y los presenta como muertes en combate. Ahora, más allá de esas peticiones, se ha dado una discusión sobre si la fiscalía puede imputar o no a Montoya. Todo radica en la competencia de este ente. Esto opinan expertos consultados por El Espectador. La competencia prevalente implica que las demás jurisdicciones y competencias están subordinadas a lo que haga la JEP en este caso. Ni siquiera la Sala Penal de la Corte, con toda su jerarquía, se ha atrevido a desconocer las competencias de la JEP. La JEP tiene competencia prevalente, exclusiva y preferente sobre la jurisdicción ordinaria. Eso quiere decir que, de acuerdo a las disposiciones legales y al marco constitucional, la Jurisdicción Especial para la Paz es la única jurisdicción competente para realizar actos de vinculación, actos de limitación de las personas que, de una u otra manera, están cumpliendo los requisitos y las condiciones para hacer parte de esta jurisdicción. Los expertos consideran que la Fiscalía no tiene la competencia. Pero, ¿y si llega a concretar esta imputación, se abriría una ventana para lograr otras? La Fiscalía al desconocer la competencia prevalente de la JEP incurre en mi concepto en una vía de hecho, que contradice además los acuerdos y los compromisos del proceso de paz. Dos, sino que generarían también una indiscutible violación de esta justicia prevalente. Dos, llevaría a grandes inconvenientes en términos particulares sobre la base del sometimiento de algunas personas a la Jurisdicción Especial para la Paz. Tres, permitiría entonces que dos jurisdicciones estuvieran trabajando de manera inexplicable en los mismos hechos y frente a las mismas indagaciones. Lo más delicado es que, con esta lógica y en esta línea, podría imputarle a los excombatientes de las FARC. Y sería deshonrar, sin duda, el compromiso, el acuerdo del Estado colombiano en el acuerdo de paz en La Habana y en el Teatro Colón. Hace unos días, el fiscal Francisco Barbosa se pronunció sobre la imputación y afirmó ser un fiscal para la paz y que no se iría sin poner su granito de arena. Estamos sellando unos acuerdos de trabajo con la Jurisdicción Especial de Paz para poder nosotros, conforme a la jurisprudencia de la Jurisdicción Especial de Paz, ir más allá de lo que normalmente se permitía en la circular que bloqueaba el trabajo de la Fiscalía General de la Nación y que impedía las imputaciones. Ya hicimos una circular que nos permitió la imputación del general Mario Montoya, quien presuntamente cometió 105 homicidios como determinador de falsos positivos en Colombia o ejecuciones extrajudiciales. Y este país verá al Fiscal General de la Nación seguramente entregarle esa imputación o esas actuaciones a la Jurisdicción Especial de Paz y ojalá me permita el tiempo ir y poder sustentar personalmente esa imputación ante la Jurisdicción Especial de Paz para que se tomen las decisiones que tiene este país. Sin embargo, el abogado Andrés Garzón, representante de Montoya, no cree que la Fiscalía tenga la competencia. En la audiencia que se suspendió el 25 de agosto de 2021, el abogado de Montoya aseguró que, según la esencia de la JEP, el acto legislativo 01 de 2017 será esta jurisdicción la que conozca de manera preferente hechas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado que hayan ocurrido hasta antes de diciembre del 2016. Incluso el pasado 23 de agosto le pidió a la JEP que solicite un conflicto de competencias, pues, a su juicio, jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional han reconocido la exclusividad de caso como el de Montoya en la JEP. La Fiscalía de Barbosa dice que irá de la mano con la JEP, a pesar de que los expertos consultados por El Espectador dicen que esto no es posible por ser jurisdicciones diferentes. Con seguridad, la Corte Constitucional tendrá que intervenir y, como en otras oportunidades que la JEP ha estado bajo fuego jurídico, pondrá las cosas de nuevo en su lugar. Seguramente, haciendo unas advertencias importantes para los terceros, los comparecientes y todos aquellos que han acudido a la justicia transicional, en el sentido que su compromiso con el acuerdo, con el sistema integral de justicia, verdad y reparación, tiene que ser genuino su pena de ser expulsados. Así que, sobre estos supuestos, esperemos que la Corte Constitucional mantenga la línea en beneficio de la Jurisdicción Especial para la Paz y que la Fiscalía entienda que solamente le queda alguna función, si bien es cierto, pudiera ser de actuación solidaria o de actuación complementaria, tratando de pasarle los elementos materiales probatorios que eventualmente consigan otras investigaciones que correspondan a la competencia de la jurisdicción ordinaria. ¡Gracias!